Este complejo robot se llama Pol, está hecha por las manos de unos pequeños genios. Acompáñenme a conocer su historia. Diseñar, programar, construir y operar fueron los retos que este grupo de cuatro jóvenes enfrentaron para presentarse en la competencia regional de robot. Pero, ¿cómo funciona este robot? ¡Vale, Colegio Colombia! El mecanismo para encestar cubos es con el brazo, aquí vamos con las ruedas y agarras el cubo, lo agarras bien, lo subes y hay determinados postes de cierta altura y ahí lo vas anotando. Aunque se ve algo sencillo y sus creadores muy jóvenes, estos pequeños genios utilizan la misma programación que tienen grandes empresas especialistas en mecatrónica. Se siente muy bien porque como sabemos que tenemos la capacidad para esto y mucho más y sabemos que con esto podemos alcanzar grandes metas y asegurar un buen futuro. La mecatrónica no es nada fácil, pero ayuda a generar el camino al éxito y los sueños son el mejor aliado de estos pequeños genios. Yo quisiera construir un robot que pudiera, no sé, incluso ayudar a construir casas o reparar construcciones que estén mal hechas, cosas así para ayudar a la gente. Hoy fue un paso al campeonato nacional, mañana, tal vez, trabajar en la NASA. La NASA o cualquier otra institución lo compraría o nos ayudaría a armarlo. Un sabio científico decía, la robótica no se trata de reemplazar a los humanos, sino de aprender de nosotros mismos, acción que realizan estos pequeños creadores. Con imágenes de Juan Carlos Pérez, Edisa Garza, ABC Televisión.